Bueno, hablábamos de cómo este discurso entregado por el sacerdote Martin Luther King Jr., este discurso en donde él dice, yo tengo un sueño. Las palabras por las cuales él es más famosísimamente reconocido, yo tengo un sueño, dijo. Vemos en el libro del profeta Jeremías capítulo 23, verso 25, donde dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Este Martin Luther King Jr., siendo un sacerdote, debería de haber sabido las palabras de Jehová, nuestro Dios, pretendiendo ser fiel a Jesús Cristo, pero no, él decidió hablar de estos sueños, diciendo, yo tengo un sueño. Como dice, soñé, soñé, hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta con quien fuera sueño, cuente sueño. Y el con quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y vemos aquí la exactitud de la manifestación desafortunada en Martin Luther King Jr. Cómo ha desviado a este pueblo quienes son como hijos de Etiopís, este pueblo misterioso que no podemos identificar según la oscuridad del mundo. Ahora vemos que este sueño, este discurso donde dice él, yo soñé, yo tengo un sueño, se ha convertido en un rito. Año tras año se celebra. Es algo de gran importancia en los Estados Unidos de Norteamérica. Recordarle a las multitudes, año tras año, la necesidad de mantener dormidos, de seguir dormidos soñando un sueño. Y adivinen que resulta, como han pasado los años, y el conocimiento crece, incrementa el conocimiento. Aprendemos hoy en día que resulta que el sueño que él dijo que él tuvo no era ni siquiera de él. Resulta que él no tuvo el sueño. Hemos aprendido que este tipo decidió cambiar el discurso original en el último momento, minutos antes de presentarlo. De hecho, algunos de los quienes testifican a esto son sus compañeros quienes trabajaron duro toda la noche para completar el discurso. Y no podían creer ni entender por qué sucedió que lo modificó al último minuto, en el último momento. Siendo que eso no había sido parte de lo que habían decidido incluir en el discurso. Entonces tenemos que, año tras año, celebrar este sueño que resulta que él ni siquiera tuvo. Ahora, el sueño, el contexto acerca de este sueño, resulta que es de una muchacha que le dijo, minutos antes de presentar su discurso, que su hija había tenido un sueño. Entonces no es ni siquiera su sueño, ni el sueño de la persona quien se lo contó. Es el sueño de la hija de la señora de la cual él recibió la idea de este sueño. Y resulta que la hija, una hija blanca norteamericana de esta señora, resulta que la señora le platica a Martin Luther King Jr. que su hija tuvo un sueño en donde ella podía jugar con todos los negritos. Es decir, con todos aquellos quienes son como hijos de Etiopís, estos niños misteriosos que no pueden ser identificados. Mucho menos relacionados a las escrituras que con exactitud nos dan una precisa descripción de su historial. Pero eso no puede ser ante la oscuridad del mundo, bajo filosofías del diablo, estableciendo una raza inferior y otra superior, contra el obvio hecho que existe una raza, la raza humana. Pero eso es otra historia. Entonces continuamos. Resulta que era el sueño de la hija de esta señora que quería poder jugar con todos los negritos, con todos aquellos quienes son como hijos de Etiopís. Y para agregarle contexto a esto, en estos tiempos, por muchos, por más o menos 400 años, no solamente eran esclavos estos quienes son como hijos de Etiopís, pero existía la segregación. Cuando empezaron a liberarse, se estableció segregación. Es decir, separación. No se podían mezclar blancos con negros, o con estos quienes son como hijos de Etiopís. Es decir, que los que son como hijos de Etiopís tenían sus baños, los blancos tenían otros. Los hijos, ellos quienes son como hijos de Etiopís, no podían entrar a ciertos lugares, ir a ciertos restaurantes, no podían hacer ciertas cosas. Las escuelas eran divididas. Entonces vemos que la hija de esta señora quien le contó el sueño a Martin Luther King Jr., ella quería poder tener acceso a estos niños que son como Etiopís. Aunque la segregación había, se puede decir, por falta de otra mejor palabra, había mejorado la situación a respecto a eso, pero todavía existía. Entonces, qué lindo, ¿no? La niña, su necesidad de, digo, la necesidad de la mamá cumplir el sueño de su niña, de poder jugar con todos los niños que son como hijos de Etiopís. Principalmente queríamos compartir el hecho que resulta que ni siquiera es su sueño. Entonces, nos han forzado un sueño que año tras año tenemos que recordar. Tenemos que permanecer dormidos, soñando el mismo sueño que resulta que quien nos los contó no lo tuvo. Resulta que no era ni siquiera su sueño. Entonces, para hacer la situación peor, el discurso se trataba de dinero. Te ves de este sacerdote conocido en las Escrituras, en la palabra de Jehová nuestro Dios, ¿por qué no sacó al pueblo de Egipto? No, lo llevó directito a la capital de Egipto espiritual. ¿Por qué? Por un Baal. Los llevó a Baal por dinero. Tal vez esta parte no tenga tanta, no sé, no tenga tanta relación a nosotros de habla hispana, pero en el inglés, el dólar, se refiere al dólar Baal, al dólar Bill. Este fue el objetivo de este falso profeta, el quien tuvo un sueño que él no tuvo. Dinero. Vemos cómo ha hecho que los padres hayan olvidado el nombre de Jehová nuestro Dios y hayan volteado hacia Baal. Los dirigió a la capital del lugar de donde fueron esclavos por 400 años a cobrar un cheque que cuando lo quiso feriar o cambiar no había suficientes fondos. Si estudiamos el discurso, este es el mensaje principal. Que se le dio un cheque y cuando fue a cambiarlo había sido votó. El cheque votó. No pudo retirar los fondos porque no había suficientes fondos. Esto es el contexto del discurso que nos ha entregado este falso profeta en el cual él nos habla de un sueño que él ni siquiera tuvo. Dinero. 40 años después las cosas están peor. Ahora vamos a compartir, comunicar con todos quienes nos acompañan las palabras de Wendem Yaron, nuestro hermano. Raciadino Teferi dice ¿Nos podemos despertar por favor? Dice ¿Qué tal si para algunos de nosotros el sueño se ha convertido en una pesadilla? A nosotros se nos hizo desafortunadamente bastante gracioso cuando ves todo por lo que es en su manera apropiada. Es decir, mirando la verdad que es se nos hizo gracioso pero desafortunado. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces para 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 finalizar vamos a agregar que algo se nos hizo algo interesante acerca de Martin Luther King Jr. antes de morir. Un discurso que dio muy apasionado pues él sabía hablar sabía manipular a las multitudes ¿verdad? pero dice unas palabras un corto tiempo antes de ser asesinado dice algo al sentido de que yo he visto la tierra prometida yo he visto el monte de Sion algo por ese sentido y se nos hizo muy curioso porque el hecho de que fue asesinado un corto tiempo después de que dijo esas palabras a nosotros nos nos hace suponer claro no lo podemos confirmar pero existe razones porque nosotros conectamos esos eventos y suponemos que que él reconoció algo en Etiopía no nos vamos a ir en detalles cerca de eso ¿verdad? es otro es como una nota que vamos a incluir en esta presentación y esta situación es semejante a la que vemos con Malcolm X otro líder un líder más radical algunos dijeran quien formó parte de la nación de Islam por mucho tiempo pero vemos que Malcolm X sucedió algo semejante a lo de Martin Luther King Junior cuando Malcolm X fue a Etiopía cambió como que vio un aliento de la cosa que es verdad y cambió se volteó contra la nación de Islam y fue cuando corto tiempo después fue asesinado también entonces vemos a través de las páginas de la historia que cuando uno de estos quienes son como hijos de Etiopía hacen una conexión con Etiopía no mucho tiempo después son asesinados ese es un punto aparte pero vamos a concluir con una memoria que le han hecho a Martin Luther King Junior este profeta que profetizó mentiras diciendo soñé soñé yo tuve un sueño para empezar falso profeta porque resulta que ni siquiera fue su sueño él no lo soñó pero bueno el año pasado creo que fue y crearon una estatua dedicada a Martin Luther King Junior en Washington D.C. y esta estatua es un trabajo excepcional o sea es en el espíritu el artista capturó la verdadera imagen que es el reflejo de lo que es Martin Luther King Junior tal vez él ni esté consciente de lo que realmente hizo pero en el espíritu él capturó lo que la revelación o sea como que recibió una revelación a través del espíritu y en su trabajo artístico representa la exacta imagen de lo que es Martin Luther King Junior veamos aquí el trabajo es o sea está suave es o sea es un buen trabajo agregamos a esto que inicialmente agregaron una parte de un cierto discurso en una placa dentro de de la estatua y escribieron la escribieron la parte del discurso mal y con el tiempo pues unos alegaron la gente empezó a lo notó y presentaron sus quejas y con el tiempo lo lo arreglaron verdad lo corrigieron eso fue curioso en sí pero lo más importante de notar es que el artista capturó la naturaleza de que refleja lo que ha causado Martin Luther King Junior y lo que representa la estatua distinta a todas las demás en Washington D.C. la capital de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene pies ves todo alrededor y las estatuas tienen pies y son cuerpos completos pero esta en particular no tiene pies ¿qué significa eso? ¿qué podemos aprender de esto? en los falsos profetas no hay movimiento sin pies no puedes caminar si no puedes caminar no puedes mover si no te puedes mover no hay movimiento o sea el artista capturó exactamente lo que refleja el movimiento está en prisión está capturado está congelado no es un movimiento es una mentira es una falsedad es un falso profeta profetizando mentiras diciendo soñé soñé cuando él ni siquiera soñó y vemos como el artista pudo darse cuenta de eso o tal vez no pero en el espíritu lo manifestó a través de su trabajo está arrestado está está capturado y nos da la impresión que si algunos siguen en este no es un movimiento así que siguen en en esta imagen atrapados psicológicamente congelados por cual razón no pueden salir de la prisión en la cual se encuentran y no pueden conectar los los hechos no pueden conectar los puntos y identificarse como ser quienes ellos son son como hijos de etiopís el libro profeta amos capítulo 9 verso 7 nos dice jehová que los hijos de etiopís son como hijos de israel esto es la verdad pero continuando tal vez si nos podamos mover sin pies pero miren la diferencia uno sin pies se tiene que arrastrar tiene que hacer el máximo esfuerzo para avanzar tan solo un poco y es lo que vemos entre esta gente quienes son como etiopís y los quienes son como hijos de etiopís jehová nuestro dios nos dice que son como hijos de israel esto es lo que tienen que hacer porque el movimiento fue capturado no hay movimiento unos se tienen que arrastrar para apenas seguir un poco adelante y que tanto nos hemos avanzado en el movimiento estamos peor de lo que de lo de en donde estábamos 40 años atrás porque hace 40 años la gente quería aprender y había gente haciendo las conexiones y había gente aprendiendo y liberando sus mentes pero ahora vemos una gente más perdida atrapados en esta imagen que representa con exactitud lo que es martin luther king jr y más allá de eso lo que es seguir a estos falsos profetas y a donde nos llevan con eso vamos a concluir la presentación damos gracias damos gracias a todos por continuar con nosotros shalom